Este mundo es malvado Estás aquí, ah, quizás mañana estuve el odio Lo mío es mío, lo traigo en mi bolsillo No trates de igualarme ese bien porque lo digo Voy por el camino que da más miedo, calla, ey No me apropies con el dedo Siempre ando sola, sin mala suerte No tengo guarda y espalda, la noche me protege Sobreviviendo en la calle I'm a hustler, hustler a defender mi sangre If it's going down, let it go down Bots of hell is better, you can burn it down Burn it down Burn it down Este mundo es malvado Se tiene que ser mucho más malo que los malos I'm a bad boy In a bad world I'm a bad boy Living in a bad world Este mundo es malvado Se tiene que ser mucho más malo que los malos I'm a bad boy In a bad world I'm a bad boy Living in a bad world My name's getting bigger, fame's getting bigger My chain's getting bigger, cocaine flipper I'm in the hood It's Tony Keys Fans taking pictures of me holding G's They don't know my name, ballin' in the game I ain't nothing but heat like a Ron James Cops after me, till they caption me Is that hella 4G? If it's going down, let it go down Bots of hell is better, you can burn it down Burn it down Burn it down Este mundo es malvado Se tiene que ser mucho más malo que los malos I'm a bad boy In a bad world I'm a bad boy Living in a bad world Este mundo es malvado Se tiene que ser mucho más malo que los malos I'm a bad boy In a bad world I'm a bad boy Living in a bad world Let's do this 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 Recate a caso y a ti los balas en el aire Corre, corre, escapa y no dejes que te alcancen Sangre derramada por dinero y poder Sobreviviendo en este pinche mundo cruel I get it in Light it up Turtle Turtle I get it in Light it up Turtle Turtle Este mundo es malvado Se tiene que ser mucho más malo que los malos I'm a bad boy In a bad world I'm a bad boy Living in a bad world Este mundo es malvado Se tiene que ser mucho más malo que los malos I'm a bad boy In a bad world I'm a bad boy Living in a bad world